Esa otra cosa a la que viene Calderón, según José Ángel Córdoba, es apoyar la campaña de su contrincante Héctor López Santillana, candidato del PAN. Calderón se refirió también a José Ángel Córdoba. Dijo que a pesar de que mantiene una buena relación con el médico leonés, éste cometió un grave error al abandonar las filas del PAN. Lo planteó durante una cena organizada por el Comité Directivo Estatal de este partido político, en la que prácticamente todos los candidatos de mayoría estuvieron presentes, sobre todo los leoneses. Hubo ausencias también, por ejemplo, la de Mayra Enríquez Van der Kamp o la de Miguel Ángel Salimale, ambos candidatos a diputados federales por la vía plurinominal, en una decisión tomada por el Comité Nacional que encabeza Gustavo Madero. Felipe Calderón justificó sus señalamientos hacia Córdoba-Villalobos, señalando que son muy diferentes las ideologías y también los métodos de ambos partidos, el PAN y el PRI, son completamente diferentes. No sabe por qué, dice Calderón, Córdoba escogió esa opción. Escuchemos lo que planteó el expresidente de la República anoche en León. José Ángel es una persona a la que respeto, le aprecio y le agradezco su trabajo que hizo en la Secretaría de Salud. Yo definitivamente creo que cometió un gran error y en el CERPE, gravísimo. Porque nos lleva al problema medular de México. Más que los hombres, el problema son los sistemas, las prácticas y las reglas. Y lo que ustedes juegan en el país es lo que cada partido y cada alternativa representa. No digo que en el PAN no haya corruptos y no digo que en el PRI no haya personas honestas, pero el sistema como tal de hacer las cosas es muy distinto entre aquella cultura y esta. Y en Guanajuato Capital, después de que no asistieron la mitad de los aspirantes a la alcaldía a una asamblea popular convocada mayoritariamente a Asamblea Ciudadana, le llamaron convocada sobre todo por estudiantes, pues empezaron a justificarse. Por ejemplo, el líder de la coalición que conforman el PRI, el Verde y el PANAL, también en Guanajuato existe como tal. Edgar Castro Cerrillo dijo que ya ha ido a varios debates.